Muy bien, y le vamos a dar la bienvenida porque nos visita aquí como cada miércoles la licenciada en nutrición, Julieta Porreca. Julieta, bienvenida, informadísima. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, todo bien. Bueno, me alegro. Hoy poníamos un poquito aquí en autos el tema que íbamos a tratar en el micro. Vamos a hablar de veganismo y vegetarianismo, que no es lo mismo, ya partiendo de la base. Así que, si querés explayarte por eso, ¿cuáles son las similitudes y las diferencias? Bien. Bueno, sí, por un lado tenemos lo que es el veganismo y por otro lado tenemos el vegetarianismo. Son cosas distintas y por ahí lo que tienen en común es que no se consumen carnes, ningún tipo de carne, sea carne de vaca, de cerdo, de pollo, de pescado, ningún tipo. Pero, ¿qué pasa? El veganismo va mucho más allá de lo que es la alimentación. Es, digamos, una postura ética. Lo que se hace es, por ahí, es una práctica anti-especista. Lo que se ve es que más allá de la alimentación se evita todo lo que es maltrato, cualquier tipo de maltrato animal. Es esto del anti-especismo, es poder, digamos, no discriminar entre las distintas especies. Claro, es como un principio filosófico, ¿no? Claro. Una nueva cultura que se abraza ahí. Sí, es más por lo ético, o sea, incluye lo que es la alimentación, pero no es un tipo de alimentación, es más un estilo de vida, ¿no? Y por otro lado tenemos lo que es el vegetarianismo, que ahí sí vamos ya más centrado en lo que es la alimentación, sí, es una forma de alimentarnos, en donde no se consume ningún tipo de carnes. Y ahí, en este caso, se diferencian, sí, en lo que, digamos, se diferencian según el tipo de alimento de origen animal que se consume. Por ejemplo, está el ovo-lacto-vegetariano, que incluye lo que es huevo y lácteos, pero no carnes. Después está el lacto-vegetariano, que incluye lácteos, pero no incluye huevos. Y está el ovo-vegetariano, que incluye huevos, pero no incluye lácteos. Sí, entonces va más específico en la alimentación. Bien, bueno, ¿qué pasa desde la cuestión química cuando dejamos de incorporar esto? Ya sea carnes, huevos, lácteos, ¿qué pasa cuando decimos, bueno, basta? ¿Se puede hacer de un día para el otro? ¿Tendría que ser progresivo si alguien quiere, bueno, introducirse en el mundo del veganismo o el vegetarianismo? Bien, no, la verdad que no se puede hacer de un día para el otro tranquilamente. Doy mi ejemplo, que yo soy vegetariana y lo hice de un día para el otro. O se puede optar por hacerlo como una transición alimentaria, digamos, y hacerlo de manera progresiva. Pero hay mucha gente que incluso va al consultorio y me dice, no, yo de un día para el otro dije, no voy a consumir más carnes. Y dejaron de consumir. Bien, más radicales. Claro, sí, tal cual. O sea, depende mucho de la persona. Pero se puede hacer, no va a pasar nada, digamos, si dejamos de un día para el otro de consumir carnes. ¿Por qué? Porque, digamos, nuestro cuerpo, esto yo lo que recalco mucho, que lo que hay no son alimentos esenciales, digamos. No hay alimentos esenciales, sino que hay nutrientes esenciales, digamos. Nuestro cuerpo lo que necesita son nutrientes. Entonces, cuando decimos esto de que por ahí la alimentación vegetariana o vegana no es, digamos, completa o por ahí es carente, hay que derrumbar. Es un mito, es un mito, totalmente. Vamos a tirar el primer mito, ahí está. El primer mito, sí. Hay que derribar ese mito de que la alimentación vegetariana o vegana es carente porque es muy completa. Lo que hay que hacer es planificarla bien, pero como cualquier tipo de alimentación. Si vos igualmente consumís carnes, también tenés que estar bien planificada porque, digamos, los riesgos de déficit o de exceso de nutrientes va a estar igual. Claro. No es exento de solamente lo que es la alimentación vegetariana. Tiene que estar siempre bien planificado para poder cubrir todos los nutrientes. Con una alimentación sin carnes, vos podés, digamos, cubrir bien todos tus requerimientos. Digamos, no hay nada... A ver, vayamos a esto. La carne, ¿no? Porque por ahí la roja o la blanca e incluso el pescado y el pollo no aportan los mismos nutrientes. Pero la carne, ¿qué es lo que nos aporta fundamentalmente, ya que estamos derribando este mito, y con qué se podría reemplazar tranquilamente? Bien. Bueno, la carne lo que aporta principalmente es proteína, sí, proteína animal, y grasa, ¿sí? Grasa más que nada saturada, del tipo saturada, ¿sí? Entonces, por ahí, cuando dejas de consumir carnes, si vos sos de consumir por ahí mucha cantidad de carne, no sé si todos los días o día por medio, y después dejás de consumirla, pero no aportás las proteínas de un alimento de origen vegetal, ahí sí te va a faltar proteína. La idea, sí, la proteína de origen vegetal se encuentra principalmente en las legumbres, ¿sí? O sea, legumbres enteras o derivados, sí, hay un montón de derivados de legumbres que también aportarían proteína. Así que las legumbres es un alimento fundamental que tiene que estar sí o sí en lo que es la alimentación vegetariana o vegana. Es fundamental. Hay gente que dice, a mí me gustaría pasarme al vegetarianismo, porque, no sé, puede ser por esto de los animales, pero la verdad que no puedo vivir comiendo lechuga, ¿por qué todo lo que es verduras se asocia solo a la lechuga? ¿No tenemos cultura también de, digamos, de elaborar comidas con verduras? ¿Notás que pasa eso? Sí, sí, pasa mucho esto de relacionar por ahí el vegetariano vegano que solo consumís verduras, por ejemplo, verduras y frutas. Pero no, por ahí ahora se ve más este término de lo que no sé si has escuchado, lo que es la alimentación basada en plantas. Sí, a ver de qué se trata. Digamos, plantas es lo que abarca todo tipo de frutas, verduras, lo que es cereales integrales, legumbres, semillas y frutos secos. Sí, todo eso es lo que abarca plantas. Entonces, cuando hablamos al vegetarianismo y al veganismo, a veces se lo incluye en esta alimentación basada en plantas, que es lo que hace es, digamos, predominan, se basa la alimentación en alimentos de origen vegetal y reales, evitando lo que son los productos de origen animal y ultraprocesados. Entonces, son todos, digamos, alimentos enteros e integrales. Esto es lo que se basa en lo que es la alimentación basada en plantas, que generalmente es lo que tienen en cuenta el veganismo y el vegetarianismo. Va mucho más allá de lo que es verduras. Exacto, exacto. Pensaba, porque muchas veces, ¿no?, hay algunas cuestiones que se imponen por moda. A mí me ha pasado con amigas que tienen hijas adolescentes que hace 3 o 4 años eran todas veganas. ¿Vengan por ahí 6 meses? ¿Qué pasa muchas veces también en la etapa de desarrollo con este cambio abrupto? A veces puede haber algún cambio, no sé, en calidad de piel, sobre todo cuando no hay un asesoramiento detrás, ¿no? ¿Hay que estar atentos a eso, Julieta? Sí, tal cual. Digamos, lo que es este tipo de alimentación, sea vegana o vegetariana, es, digamos, completa y, digamos, se puede hacer, es correcta en cualquier etapa de la vida. O sea, puede hacerte en niños, en adolescentes, en deportistas incluso. Mientras esté bien planificado, ¿sí?, y esté, lo ideal es que esté, digamos, asesorado por un profesional, no hay ningún inconveniente porque, digamos, se va a adaptar bien la alimentación a cada etapa de la vida, por ahí haciendo más hincapié en algún nutriente que sea más, por ahí, clave en ese momento de la vida, pero se puede hacer sin ningún problema. No es que no podés ser vegano si sos un niño, ¿sí? Eso no hay drama. Ajá, no hay drama. O sea, que no hay una edad en la que uno diga, no, es preferible que empiece más tarde, ¿no? No, 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 pero la idea es eso, siempre, por ahí, los niños y los adolescentes, que por ahí tienen que estar los padres encima, es esto también de que los padres también se los concientice y trabajar también con los padres porque por ahí va más allá de los chicos y que los padres también sean conscientes de lo que necesita, de brindarles una buena alimentación porque por ahí va mucho más allá de ellos. Hay cuando no se pueden, por ahí no se cocina, ¿no? El tema de comprar, hacer las compras, por ahí va más allá de ellos, entonces también que los padres estén involucrados. Claro, me ha ocurrido una experiencia personal y seguramente a ustedes también, aquellos que han empezado a decir, bueno, no, me hice vegetariano, el común denominador es, no sabés qué bien, me siento, estoy liviano, no me duelen las articulaciones, ¿qué cambio físico experimenta el cuerpo, el organismo, cuando uno, bueno, se alimenta a base o en base de verduras y plantas? Bien, bueno, lo que tiene este tipo de alimentación es, bueno, a nivel salud, es uno de los motivos por ahí en los que se empieza, o sea, por varios motivos por ahí si cambia la alimentación, uno puede ser salud, otro. Salud tendría que ser el primordial. Sí, tal cual. Puede ser por varios, pero está la salud, está el medio ambiente también que está muy involucrado, puede ser por moda también, por gustos, por un montón de factores. Pero bueno, cuando hablamos de salud, este tipo de alimentación, o sea, hay un montón de evidencia que tiene lo que es, está en la prevención y en el tratamiento de más que nada las enfermedades crónicas no transmisibles. Básicamente, ¿por qué? Porque cuando consumimos y nos basamos en plantas, como decía anteriormente, lo que hacemos más que nada, lo que nos aporta, así los beneficios, uno de los beneficios es que consumimos un montón de fibra, así que como decíamos la otra vez, la fibra es un nutriente que es el que mayor déficit hay, si no se consume, se consume muy poca fibra, que es un nutriente que se encuentra solamente en alimentos de origen vegetal y es uno de los principales, de los nutrientes que más, digamos, impacta a nivel de la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, principalmente en el cáncer de colon. Entonces, fibra, después lo que son fitoquímicos, sí que son sustancias medicinales, sí, naturales, que se encuentran también solamente en alimentos de origen vegetal y lo que hacen es, como que generan lo que es una cascada antiinflamatoria, entonces ayudan al cuerpo también a esto de mantenerlo, sí, de que no se generen procesos inflamatorios, entonces ayuda un montón. A nivel, digamos, calidad, lo que incorporamos en nuestro cuerpo es de muchísima mejor calidad que una alimentación omnívora tradicional, digamos. Entonces, por eso también la gente se empieza a sentir mucho mejor a nivel de la piel también, eso impacta un montón. Bien, cualquiera que quisiera, nada, hacer esto, no hay cuanto por ahí más grande es más cuesta, porque uno ya está acostumbrado a su rutina, porque por gusto no podés dejar las milanesas, el asado, en este país no tan arraigado de esa cultura. Tal cual. Es recomendable que, por supuesto, visite a un nutricionista, porque a partir de allí, ¿qué mediciones se hacen? ¿Cómo es el control? ¿Se dan recetas? ¿Cómo uno puede introducirse en ese mundo? Sí, básicamente es por ahí ver cómo viene su alimentación. Yo, por ahí, más allá de si, digamos, por ahí consume carne la persona que no se acude al consultorio, yo trato siempre de concientizar en esto, de tratar de ir disminuyendo por ahí, si no la quiere erradicar, digamos, dejar de consumir completamente, ya el consumir menos cantidad impacta un montón, o sea, influye un montón en el cuerpo, y a nivel medio ambiente también un montón, es, digamos, mucha diferencia, el, digamos, la alimentación vegetalina y vegana tiene un impacto medioambiental muchísimo menor, y también yo trato de concientizar desde ese lado, que es mucho más sustentable, y por nuestra salud, digamos, no está bueno por ahí consumir carnes todos los días, si, más que nada, por ahí carnes rojas o carnes procesadas, si, por nuestra salud, más que nada, si, entonces, por ahí, tratar de a poco ir disminuyendo, es decir, bueno, un día, si, tratamos de no consumir carne y sumamos legumbres, por ejemplo, entonces, ir de a poco, tratar de disminuir ese consumo, va a ser muchísimo mejor. Bien, la más saludable, sin duda, es, bueno, la carne de pescado, no pensemos en el medio ambiente, porque también tiene que ver con eso, pero, ¿podría alguien optar o hacer un caminito así, diciendo, bueno, salgo de la carne roja, me voy a la carne blanca, al pescado, y después voy al camino del vegetarianismo, sería un buen proceso. Tal cual, incluso hay un tipo de, digamos, por ahí de vegetarianismo, que se llama el peso vegetarianismo, que también es cuando no se incluyen ningún tipo de carne, pero sí se incluyen pescados, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de lo que es la carne de pescado, sí, a nivel nutricional, sí, calidad, es muchísimo mejor que las carnes rojas, aportan otro tipo, digamos, más que nada, grasas de buena calidad, entonces, por ahí, estaría buenísimo tratar de, digamos, cuando hablamos de carnes, de que predominen o de preferir la carne de pescado, y evitar, por ahí, más que nada, las carnes rojas, eso sería un buen paso para mejorar la calidad de la alimentación. Bien, y también hay una mayor, digamos, transformación de los alimentos, aceptación, cuando uno va al vegetarianismo, pienso en los hidratos de carbono, siempre con verduras hay como, como uno, es mejor para el organismo, se digiere mejor. Sí, es mucho mejor. Más que nada, por ahí, esto de, con las verduras, aportar fibra, ayudamos un montón a esto, más que nada, de lo que es la glucemia, el índice de glucemia, que hace que la glucemia, digamos, no haya picos de glucemia, y que la glucemia en sangre aumente más lento, o sea, tiene un montón de factores a nivel metabólico que ayudan un montón el no consumir solamente hidratos de carbono, solo, por ejemplo, unas pastas o un arroz, y aportar verduras, aportar legumbres, fibra a través de otros alimentos, eso ayuda un montón. Bien, bien. Bueno, Julieta, nos encanta charlar con vos, siempre nos aportás algo distinto, ella misma es vegetariana, así que está divina, súper saludable, hay que derribar todos esos mitos. Contanos, bueno, cómo te encuentra la gente, en qué horario se está trabajando. Bien, bueno, me pueden encontrar, yo el consultorio lo tengo en San Martín, 289, sí, cualquier cosa, por cualquier turno o consulta, me pueden mandar por WhatsApp, o sea, el número es 2494-5125-52, y si no, también por las redes, por Instagram, me pueden encontrar como vidaverde-nutrición, y bueno, yo ahí en el consultorio estoy los lunes de tarde, los miércoles de mañana, y el viernes estoy de corrido, así todo el día, así que cualquier cosa me pueden consultar por WhatsApp o por Instagram y lo charlamos, eso no hay drama. Muy bien, Julieta, gracias, sea un placer tenerte aquí en forma de encima. La licenciada de nutrición, Julieta Porreca, nos acompañó, bueno, con su micro, hoy hablando específicamente de veganismo y vegetarianismo.